¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? ¡Muy buenas! Aquí vuestro hombre Vag Fernández y volvemos a Rust Returns. No, es que bien suena, me cago en la leche. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a ir al sitio este donde robamos de la bomba de combustible, vamos a echar un vistazo ahí a ver qué pasa y luego aparte vamos a ir también a la casa que raideamos el primer día de los vecinos que luego fuimos otra vez y tenía el C4, o sea, cuando fuimos con el C4 que estaba ya bastante más grande y tal, no sé si recordáis qué casa me refiero. Bueno, el caso es que esa casa que fuimos, que raideamos en el segundo vídeo de esta semana anterior, los colegas han hecho la casa crecer mucho más, la casa está muchísimo más grande que antes, así que evidentemente ahí dentro tiene que haber cosas, yo creo que son un grupo de 4 o 5 lo que hay ahí, así que estaría bien echarle un vistazo. Tenemos C4, tenemos, bueno, yo creo que por lo menos para hacer un poquito de daño porque las puertas son de metal normal, son de chapa, no son de metal reforzado, así que vamos a poder yo creo que atravesar bastantes paredes, ¿no? Bueno, nos vamos a preparar, vamos a hacer un, primero vamos a hacer un intento de usar el C4 con los amigos de la bomba de combustible y si todo lo demás falla, pues tenemos el plan B, que es la otra casa. Vamos a ver si los colegas están allí y si no, pues nada. No, todo esto, vamos a ir a la de piedra, ¿no? Sí, sí. La otra pasamos. La de piedra es el tío que nos ha disparado, por lo tanto, va a ganar, hijo de puta. Tiene cosas robables. Y ahí está, venga, con la mitad, la mitad, y ahí tiene. Mitad pa ti, mitad pa mí. Dos pa cada uno. Hay alguien allí, ¿eh? Equipado. Ya no ha visto. Estas moviendo como diciendo me vais a dar Está tirando flechilla el pobre, a ver Pero no confíais Lo que pasa es que nuestro plan de Alevusia se va a la mierda Si Entonces que hago, lo disparo con flechas o a saco A ver, no paga a escuchar, hagamos lo que hagamos De todas formas, aquí que un ratillo porque no tengo la escalera hecha ni nada y falta un rato Así que la cosa ¿Cómo está el tío? Oye, no estáis, no tenéis nada de cobertura, como el tío salga ahora os machaca Tengo la worry Ya estáis, más de uno, eh, más de uno Vámonos de aquí Uy, ya hubo enderilo, huy enderilo Claro, yo había pensado que salía uno, entonces sí, molaba la idea, pero... Si salen tres tíos equipados hasta el culo, no ¡A muerta de misión! Uy, tío, hijo de puta, cómo disparan 2-5-SK, 2-5-SK ¿Eh? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Joder, macho Qué asco de gente que me ha disparado, eh Sí, 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 yo estoy aquí en Pekín y me están rozando Me han dado Me han dado, loco Me han dado, tío, impresionante, pero... Pero eso no era un AK Sí, 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 con un AK Eh... Toma, Alon Venga, triunfa Uy, cuidado Me ha quitado una de vida, pero... Pero qué cabrón, eh Hostia, esta casa ha crecido, eh Míralo, míralo ¿Esta cuál es? La de que hemos raideado ¿Esta es la que hemos raideado? Sí Ahí está el entramos por... Por debajo, al final, ¿no? No, por arriba va el... Ah, el trampolino, verdad A ver si... A ver si han aprendido la lección ¿Eh? Mira qué tenemos aquí Au ¿Está vivo? Se me los ha metido aquí Ahí, 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 cuidado Toma, mire Toma Otra vez nuestro amigo Brutz De esta casa, de esta casa Te veo, te veo tiecillo, eh, Brutz ¿Qué te ha pasado, amigo? Toma, pica El arquito ya no va, eh El arquito no va hoy ya, eh Sí, han aprendido la lección Sí, han aprendido Pues mierda para nosotros Hombre, lo de abajo es de chapas apestosas Y sabemos más o menos... Sí Eso es un C4 nada más Y vuela, eh ¿Queréis? Yo le meto, vaya Venga, vamos Me busco a la ruina Rápido, venga ¿No sabe loot en la segunda planta? Le pongo la escalera y le casco ahí arriba Donde están las paredes de metal Eh... Todo lo que se vea de metal Lo podemos romper de un C4 Claro ¿Eh? Gente, cuidado Más que nada creo que tengan arma El loot estaba repartido Entre el primero y la segunda Ya he apuntado aquí Arriba, arriba, arriba ¿Arriba el nota? Sí, veo Coño, me ha reventado, eh He dicho La gente porque no para así, tío Estoy en la roca Cuando se confía lo revienta Te dejo espacio ahí Me estoy curando como buenamente puedo Muerto Ahí está la AK en el suelo Arriba Arriba Como me parece a mí que le va a matar Tienen AK Ya sabemos que tienen AK Sí No le voy a hacer mañón ya, eh Si queréis ir entrando en el momento, no ¿Entonces están estos niños ahí arriba? Y apunto a la izquierda, a la derecha C4 C4 ¿Yo? Tarda eso en abrirse Tarda mucho, sí Lo más lo caro no se ve la puerta Yo... Yo me quito de arriba, eh Me quito de arriba Vale, voy yo detrás de él Yo vuelvo a entrar, eh Vuelvo a romper otra puerta Eh, ¿puedo entrar arriba o me voy a como un C4? Sí, sí Puedes entrar Estoy dando la vuelta, eh ¡No, yo quito el C4! Pasa, pasa, pero eso tardan todavía Yo me agacho, eh Por si salen o lo que sea Para no tirotearnos entre nosotros Voy a lo loco ¿Dónde están los...? Estoy al otro lado Al otro lado de donde hemos entrado Lado opuesto Donde la puerta que está al lado Tiene buena pinta ¿Eh? No sé Tú escuchas... Me quedo así, pero... Vale, claro Preparado Toma Hay otra puerta Hay otro C4 El último ya Yo salgo de aquí mejor, eh Está bien La puerta es abajo Buah... Nada, nada Nada, la hemos cagado Hemos tirado el C4, vaya Han echado la casa muy bien, eh Está nervios Claro que está nervios Imagínate No, tenemos picos Sí Para apretar esta pared, por ejemplo Eh, aquí se baja Vale, nada Bueno, eso se puede apretar, eh Sí, eso de ahí le podemos dar Los balanzas, es que como si lo hubiera, vaya Ouch Me lo he cargado Voy por el otro lado El Bruch ¿Otra vez? Por el otro lado ¡Eh, ha dejado abierto! Ah, no, coño Este es lo que hemos roto Siempre Ah, tenía un huevo de balas, el tío ¿Qué arma? Eh, un tío detrás, un tío detrás Por donde hemos entrado a los otros La punta ¿Aquí? Sí, sí El escaria, cuidado ¿Dónde? Ah, que está para subir, ¿no? Sí, sí, sí Yo me puedo tirar y me suda la polla, eh Un tieso No, no Ah, lo mato Madre mía Eh, alguien me ha pegado Alguien me ha pegado El bolt, bolt El rijao ¿El rijao? ¿Todo ahí? Bueno, yo le voy a robar esto a todo lo que lleva, claro Bastante... ¿Te parece que viene, que no tiene nada que ver? Eso ha sido el rijao, eh Eso que me han pegado ha sido el rijao Ha sido un flechazo, creo yo Vale, he aprendido la receta del casco pectoso Pues ya no me cabe más na', eh Pues ya espera que los notas se rayen ¡Eh! Eh, eh, ¿dónde? Aquí, pero... No, tranquilo Está cerrado Mierda, tío Ahí lo podríamos haber tenido, ha hecho Por lo menos para entrar una puerta más, ya no sé si... Que fecha de pasos, ¿no? Eh, ¿mec? Eh, ¿qué estoy saltando? Eh, tío, tío Romp, rom Delante A ver, el que... ¿Dónde ha estado? ¿Dónde me he cargado antes aún? Vale Bueno... El cuerpo ha caído, ¿no? ¿Pero por qué vienen hablando? Este es otro, el que está hablando es otro, me acuerdo Un pecho muerto que habéis dejado aquí, coño, que no se os puede dejar solo ¿Dónde está? Abajo ¿Vamos a por ahí, guío? Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Se quené? Parece que algún día se quedarán sin granadas y esas cosas, ¿no? ¿O no? O van a estar ahí... ¿Señores? ¿Abortamos? Sí, por favor Esperarse, yo estoy un chunguillo de vida, pero un segundo ya me estoy curando Eso ha sido ello Se ha muerto, ha caído muerto ahí, ¿no? ¿O no? Esos bronson, este es otro Estás haciendo... Estos vienen sin nada, estos vienen aquí a... ¡Oye! A topear el bolt, tío ¿No le salió este? ¿Pero si vamos a topear el del bolt? Sí, vamos a por ahí, tío ¿Te lo merece o no? Ahí estás Venga, vamos A la derecha, ¿no? A la derecha, ¿no? Comprometeremos a la derecha, venga, vamos, go, go, go Parece que estoy sangrando Vamos para allá Ahí está, ahí está, lo veis, ¿verdad? Que uno tire para la izquierda así, eso Estoy para la derecha, me abro Por aquí no... Por aquí cabemos Por ahí no caba No cabo, ¿no? ¡Por ahí no cabo! La tensión No cabo, tío ¿Dónde está el del bolt de bala infinita? Ahí está Está peado Blanqueado Me ha dado Está bien que esté distraído contigo Tiene que estar por aquí ya, ¿no? Tiene que estar por aquí ya, ¿no? No, lo pego, lo pego, tío ¿Está? ¿Es ahí? ¿Es el dos? Salto, salto Salto, salto Está muerto, está muerto Pues le he robado al tío Un montón de balas Y ya me he quedado así, casi Tía puta ¿En serio? Me ha dado eso casi Me está disparando desde allí, tío Con la lupa, loco Hostia puta No puede ser, tío No, no es normal ya O sea, no es normal Yo no veo nada allí No, es que no se ve nada Por mucho que tú quieras No puede ser Pero es que me ha pasado una bala rozando ¿No? ¿Qué pasa? O sea, serás tú seguro No, no, estoy en el otro lado Vale, pues... Me ha escapado uno Síbilmente ¿No estás? Y eso Son los de ayer El FR, no sé qué South, ¿no? ¿Verdad? Es lo que tienen los altos, ¿no? Oye, dale, te has hecho bueno Ahí Tenía un revuelve mierdoso, el pobre Bueno, como siempre Hay cosas que no puedo coger El revuelve saca yo por ahí Y me gustaría verlo Bueno, vamos a relajarnos un poquito, ¿no? Que tenemos ya... Llevamos una rachita, ¿eh? De tiroteos y de historias Que vaya tela Así que, bueno Como hemos conseguido tantísimo material De... De... Bueno... Raideando no hemos triunfado Tampoco nunca No hemos conseguido todavía un palazo Que diga Hostia, qué palazo Eso ya parece que la gente Ya aprendió bastante Recordad hace unos meses Que simplemente Entramos por los tejados Y la peña iba con las casas abiertas Era súper fácil Ahora ya la peña aprendió un poquito Se hace las casas mucho mejor Y ya no se pueden pegar esos palos Que se pegaban antes Tan sencillos Y tan fáciles, ¿no? Así que nada Yo estoy aprovechando El material que tenemos por aquí Y... Bueno, he estado un rato ahí Poniendo habitaciones separadas En la planta baja Un montón de habitaciones Y he puesto muchas cajas con luz repartido Para complicar un poquito más Por si acaban viniendo a por nosotros, ¿no? De todas formas, yo estos vídeos tengo planeados Sacarlos cuando ya haya pasado el wipe Así que... Mira, mira el montón de madera que hay aquí Así que seguramente no... Bueno, cuando veáis esto Esta casa ya seguramente no existirá Así me evito yo los malos ratos esos que me llevo Y estamos jugando en igualdad de condiciones Con el resto de la gente Eso está bien Ganando enemistad y tal Pero sin que ellos sepan dónde vivo yo Porque si no, madre mía Bueno, pues nada Vamos a reparar todo esto Estoy buscando por todas partes piedra y eso Para ahora mejorar las paredes Poner las puertas Y vamos a dejar esto muchísimo más seguro Alguien ha hecho una casa aquí al lado de la nuestra No sé muy bien por qué Una pequeñita y tal Así que bueno, estoy aquí para no gastar un C4 Pues estoy con el pico dándole Y nos vamos a adueñar de la casa Ya os expliqué que está bien hacerte Tener casas pequeñitas al lado de la tuya La de verdad Ponerle alguna cama Y así si vienen a rey de arte Tenemos una zona estratégica, ¿no? Donde podemos salir y... Y sorprender al que venga a rey de arte Así que vamos a romper esta puerta Y quedarnos con esta casa Sí, está hueco Anda, mira, nos han dejado loot Aquí no hay nada el otro Bueno, aquí había cuatro mierdas Pero bueno Esto es para nosotros Hace una puerta y... Y ya está Espérate, mira a ver si tiene nombre el saco Casa al lado de bug para... Punto suspensivo Mira, ahí hay un tieso que va para un barril Y no se ha dado cuenta de mi presencia Y está quieto No, no está quieto Cholazo y muerto ¡Qué cholazo se ha llevado! Te ha escuchado el tiro desde aquí Headshot En toda la cara Y sí, tenía equipo ¡Pandagua! Hombre, este también te conozco yo ¡Pandagua! ¡Pandata! ¡Casi nada! Hombre, tiene... A ver... La de al lado de la derecha Es la que da la puerta Seguramente el luz va a estar... Va a estar ahí Si hay luz En ese cuadro Pero bueno Aquí habría que romper Venga Venga Mi inventario lleno de madera ¡No! Ahora te caes A ver... Y te mira un... Y te lo lleva todo Hostia, al final me he caído Mira, pues sí que hay cosas, eh Y slipper y todo O sea, cosas no hay No nos vamos a engañar Tienen que ser la gente más tiesa del universo Porque no tienen nada en las cajas Bueno, un revólver Y el otro... Y el otro... Y el otro... Yo tengo escalera, sí Pero vaya que está aquí el armario Que... Ah, madera has dicho, ¿no? Madera No, madera no tengo No tienen nada, tío Son la gente más tiesa que existe En serio, eh No hace falta que construyas nada, eh Vamos a ir por la puerta mejor, ¿no? Es una broma, ¿no? Ah, tiene la llave, coño Me ha asustado, tío Me creía que había salido Que estaba abierta Y me he quedado loco, tío ¿Pero por qué? La llave, tío Se deja abierta y le tiro la llave, o sea, la cierro Hay una caja allí al fondo Un par de hornos Una mesa de reparación No, tres cajas Dos cajas, veo Gary, Gary Your name is Gary And you like cocaine You like cocaine Just ready for it ¿En serio? No va a venir nadie por el airdrop Y no va a haber salseo ninguno ¿Nadie? Ah, no, mira, mira Ahí hay un tieso Eh, me está disparando en nota, eh No tiene fe ¡Paca! Ya me estoy tiroteando con uno Y el airdrop ahí tirado Que me lo van a quitar Voy ¡Corre, coño! Tú verás que me la juegan ¿Dónde está? ¿Dónde está el airdrop? Eh, claro Y que los disparos, coño Me ha disparado pero... ¡Oh, oh! ¡Uy! Tiene un bolt ¡No! ¡No! Tío, que hay cosas buenas ¡Rápido! ¿Estás aquí o...? Son ellos, son ellos Vale, son un bolt Voy a por él, tío ¡Voy a por él! Vale ¡Y eso! Tenemos otro bolt Vale, es... Es de izquierda Motherfucker Es de izquierda Vale, me alegro, me alegro ¡Eh! Soy yo, soy yo Ah, coño Hay un nugget ahí Trincale todo lo que pueda Que no me cabe llama Cubre Cubro ¡Eh! ¿Quién viene? Mátalo Que no lo veo Ya Míralo, dos tiesos ¿Está bien ahí? Sí, sí, pues yo no ¡Oh, lolo! ¡But I'm nuts! ¡Ok! Check myself, check myself Check myself, check myself Check myself, check myself J'ai rien, j'ai rien Voy a noventar madera, piérenlo Noventar madera y la antorcha Quítale la antorcha Es que no me cabe ya Ya se la ha quitado Pues ya es suficiente por hoy Dejamos el vídeo por aquí La verdad es que está Russo un poquito Ay, ay, ay Está un poquito flojete Hombre Es divertido esto de tirotearse con la gente y tal Pero acaba cansando ¿No? Necesitamos ya nuevas mecánicas Lo estoy diciendo toda la semana Un buen parche Una actualización que cambie Que incluya algo No solo este El tema este de las bombas de combustible Y de las refinerías Que eso está muy bien, ¿no? Cambiar el tema de la construcción Necesitamos algo que cambie más el gameplay Y que invite más a jugar un poquito más Podrían coger ideillas de algunos de estos juegos Que están saliendo ahora nuevos No estaría nada mal, ¿no? Pues nada De momento Bueno El wipe está al caer Es que está muy aburrido esto Porque ni siquiera nos han intentado raidear Bueno, nos han intentado raidear Pero de una manera poco seria, ¿no? En plan Que nos hemos encontrado una pared por un lado rota O que han puesto una escalera Y nos han roto un techo Cosas así Muy tristes, ¿no? Que no... Y no... No sé No hay tampoco casas súper increíbles No está la gente demasiado motivada Y es normal, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poquito A que salga un parche Yo ya sabéis Yo con las actualizaciones las iré probando Como siempre Vamos a ir probando las actualizaciones y tal Vamos a estar muy al tanto Muy al loro Y vamos subiendo videos de vez en cuando Así que nada Esta semanita Vamos a subir algún video de Rust Alguna cosa más, ¿vale? Para que no esté la cosa parada del todo Pero no va a ser de esta serie, ¿vale? Haremos otra cosa aparte Que no falte Rust por el canal Por un lado Pero que no sea otra vez lo mismo Porque yo ya de verdad Me estoy empezando a cansar un poquito De lo mismo, ¿no? Yo me río y me lo paso bien Pero no se puede hacer lo mismo todos los días Así que nada, amiguetes Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente video Venga, Peñita ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!